horóscopo de piscis para hoy lunes 20 de septiembre de 2022 escucharás una noticia piscis que te resultará productiva desde el punto de vista económico tendrás la oportunidad de sacar adelante negocios que estaban estancados o fríos haz ajustes en tu economía consolida gastos y a contraer nuevas deudas estás en una etapa de trabajo importante para tomar decisiones obtendrás resultados positivos a veces una palabra maldicha en un momento inadecuado crea demasiados problemas reiniciarás tu vida en el amor de la manera libre independiente que te caracteriza estás en tono de suerte se abren caminos sentimentales en tu horizonte astral si sufriste alguna quemadura o lesión en la piel estás en un proceso de curación aunque te parezca que tienes muchos problemas encima ya se están resolviendo en la salud si comes de manera desordenada y sin horarios sufrirás trastornos estomacales mantén siempre tu ecuanimidad en medio de las situaciones tensas que surjan hoy cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora